El pasado 19 de abril se llevó a cabo en la institución educativa técnico-industrial la Feria de Marcas Aliadas, una estrategia que busca fortalecer los procesos formativos de los estudiantes. Incluso varios egresados del técnico-industrial se encuentran laborando con las marcas aliadas de Rating Colombia, uno de los objetivos de este evento y del convenio. El propósito de esta feria es que los jóvenes desde ya puedan visualizarse y puedan proyectarse a futuro en que organizaciones quisieran prestar sus servicios tan talentosos, con sus habilidades y con sus capacidades. Que ellos desde ya se puedan visionar y puedan trabajar para construir sus sueños y poder mejorar también su calidad de vida. Muchos. Como vimos ahorita en la apertura de la feria, encontramos que algunos de nuestros egresados se están ejerciendo en esta misma especialidad y han continuado estudiando. Y eso les va dando una visión más amplia de su mundo, no solo académico, sino también laboral. Invitamos a toda la comunidad sonsoneña a que sigan creyendo en la educación, sobre todo en la educación, que brinda la institución educativa técnico-industrial, que no solo forma en lo académico, también forma en lo laboral y la posibilidad de seguir desempeñándose, no solo laboral, sino también académicamente en estudios superiores. Por medio de Rating Colombia y sus marcas aliadas, el taller de mecánica automotriz ha recibido equipamiento que le ha permitido fortalecer los procesos formativos de los estudiantes. En cuanto a los avances que tiene la feria de impacto en nuestra institución, es algo muy positivo porque los estudiantes pueden vincularse también, las empresas le dan la posibilidad a los estudiantes de vincularse con ellos. Inclusive en la invitación para la feria y hoy reitero que varios de nuestros egresados están vinculados con algunas de las marcas que aquí se están ofreciendo y de las que están aliadas pues que hoy no pudieron venir, pero que también participan de esta alianza. Las experiencias que yo me he llevado en realidad han sido muy gratificantes, han sido de aprendizaje, ya que ellos cada que vienen pues nos traen algo nuevo, nos muestran caminos y horizontes que se pueden abrir después de la graduación. pues más que todo salen como de nosotros palabras y símbolos de gratitud hacia ellos, ya que han hecho mucho por la institución. Estas marcas aliadas con Renting Colombia son muy buenas porque nos ayudan a tener una experiencia laboral, tanto como ellos como para nosotros hacia el futuro. Primero que todo agradecerles a Renting Colombia por traerlas y darnos la posibilidad de conocer estas marcas. Es importante porque conoceremos más de lo habitual que serían las materias que nosotros conocemos. En este caso estamos tratando de conocer marcas como frenos, centro de inyección y marcas así por el estilo.